Hoy no sé muy bien Hoy no sé muy bien Porque me cuesta tanto Te voy a escapar Y sin embargo en ti Parece a mí Importarte demasiado Mi manera de vivir Hoy No sé muy bien Cuál será mi destino Y es mejor Que sigas tu camino Y a mí me dejes Levitando por aquí No sé muy bien No sé muy bien Hoy no sé muy bien Cuál ha sido la respuesta Y tampoco sé Exactamente cuánto cuesta Tu calor Yo sé muy bien Y hoy será mejor Que sigas tu camino Que sigas tu camino Y no sé muy bien Y no sé muy bien Y no sé muy bien Gracias.